En la mañana de hoy estamos el ingeniero Sergio Sánchez y quien les habla, la gobernadora Maribel Simón, haciendo un recorrido por las obras de nuestra provincia de Atomayor. Estamos aquí hoy en la carretera Atomayor al puerto Vallaguana, dando una inspección y una supervisión y monitoreo de cómo va todo lo referente a esta obra de nuestro presidente. Muy bien, como dice la señora gobernadora, y estas palabras mías que sirvan para edificar a nuestra provincia, cuál es la causa eficiente de nuestra presencia por aquí. Nosotros somos parte de una unidad que desde la presidencia le da seguimiento a todas las obras del gobierno central y las que tienen fondos especiales de la presidencia. Con el objetivo de convertirnos en colaboradores entre las instituciones del Estado que licitan las obras y los contratistas, para ayudar en lo que sea posible. Y ver que las obras se hagan como dicen las reglas y que haya su debido tiempo para que el señor presidente pueda inaugurar las mismas. Que es su deseo de cumplir la palabra del perdón. Sabemos que los funcionarios que tienen estas obras bajo su responsabilidad están cumpliendo con su deber, solo que procesos climatológicos, procesos naturales en un proyecto grande, pues a veces retrasan un poquito, pero podemos decir que entre 8 y 12 meses ya tendremos esta carretera como Dios manda.